Las pruebas de ADN confirmaron lo que ya se sabía. Dorotea García es la madre biológica de Alondra, la pequeña sustraída por su padre hace ocho años de Houston, Texas. Peritos de la Procuraduría viajaron esta tarde a los Reyes, Michoacán, para notificar oficialmente a la juez. Dorotea, quien también se enteró de la buena noticia, sueña con recuperar el tiempo perdido junto a su hija. Recuperar tiempo, hay muchos fines de semana no vividos, hay muchos cumpleaños no celebrados, hay mucho tiempo que recuperar, hay mucho amor que... Por otra parte, también se conoció que Reinaldo Díaz, el padre de Alondra, quien la internó ilegalmente a México, no tiene investigación alguna en su contra y, por lo tanto, no es prófugo de la justicia mexicana. Para Coasar TV informa, Eliseo Caballero Ramírez. Tras recalcar que en Michoacán ya no existen autodefensas activos, el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, descartó que quienes grabaron un video que circula en redes sociales, sea de auténticos integrantes de estos grupos. Si ustedes lo observan con cuidado, me parece que las observaciones que se hacen acerca de la manera de hablar de las personas, etc., pues no coinciden. Yo creo que ustedes mismos, cada ciudadano puede hacer su valoración porque tenemos muchos videos y venemos de autodefensas, pues tuvimos autodefensas durante mucho tiempo, ¿no? No corresponde. En entrevista, el Ejecutivo Estatal dijo que desde hace varios meses los grupos de autodefensa de Michoacán quedaron desarticulados y actualmente solo existen algunas barricadas con personas que se encuentran armadas dentro de la legalidad o por fuerzas policiales. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Al gobierno de Michoacán no le corresponde determinar si la juez Cintia Mercado actúa o no dentro del marco de la ley porque ese es un asunto jurídico, aseguró el Ejecutivo Estatal, Salvador Jara Guerrero. Ahí es un asunto jurídico, no es mi tema. Lo que sé es que la parte que corresponde al gobierno del estado, nosotros actuamos absolutamente apegados a derecho. La parte de si la jueza actuó bien o mal es un asunto que no corresponde al Ejecutivo. En las próximas horas, la verdadera alondra será entregada legalmente a su madre, Dorotea García, luego de que este jueves el resultado de ADN aplicado por la Procuraduría de Justicia del Estado confirmara su parentesco. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Elementos de la Policía Federal aseguraron 11 kilos 550 gramos de marihuana en el interior de una empresa de traslado de paquetería en el municipio de Marabatío. El enervante fue localizado y decomisado por integrantes de la División de Seguridad Regional de la PFP en la paquetería ubicada en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Centro de este municipio del Oriente, en dos paquetes de cartón destinados a una dirección en San Luis de la Paz, Guanajuato, localizando en su interior dos cajas de madera, cada una con tres bolsas de plástico que contenían un total de 11 kilos 550 gramos de la hierba seca con las características de marihuana. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Luego de acusar al gobierno como el causante del desastre económico y educativo que enfrenta el Estado, el diputado Uriel López Paredes reconoció la labor de la Escuela Normal Urbana Federal del Estado al cumplir con su papel en la formación de docentes de acuerdo a las necesidades educativas del Estado. Pese a que el Estado casi ha abandonado el placer educativo, tanto su plantilla docente como su personal administrativo y su matrícula estudiantil siempre han estado a la altura de los retos que impone la calidad educativa, porque no basta con conocer, sino que también hay que saber enseñar. La medalla al mérito docente fue entregada en sesión solemne encabezada por el gobernador Salvador Jara Guerrero y el director del plantel educativo José Sánchez Gaona. Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV.